y muy buenas chicos y chicas y bueno quería de hacerle que solamente vale si no subo vídeos porque no tengo nada o sea nada que grabar vale por eso es la razón que yo no subo vídeos bueno mañana voy a hacer un vídeo vale de class royal viste de esta aplicación que ven aquí viste esta aplicación cita que ven aquí bueno con ese o sea es un gran juego vale algunos ya lo habrán conocido vale y que no lo conozca bueno es un pierdo de mierda o que no y bueno llegó eso solo quería decirle esto nomás que que por el motivo que yo no grababa que era por esto es el problema que no tenía nada o sea algo para grabar porque yo se agraba mainstaff si la canción niño gata lo que me quieran decir pero me importan comer y no valen y bueno chicos me despido y hasta la próxima chicos chau chau chau